saludos cordiales amigos de mi página en el youtube de un servidor américo navarrete estoy en la cobertura del juego de la liga de ascenso en honduras cuando hoy a partir de las 4 de la tarde en el estadio olímpico cofra caballero se verán las caras el equipo platense de puerto cortés que entrenan el lado izquierdo de la pantalla lo pueden identificar y en el lado derecho está el equipo lone de la ciudad de san pedro sula un encuentro valedero por el grupo c en este escenario deportivo en donde únicamente se habilita el sector de preferencia y decía del olímpico metropolitano cofra caballero ya los árbitros que están en el centro ven ustedes realizando su etapa de calentamiento en una tarde calurosa y una brisa que está corriendo pero la humedad es bastante alta y es por eso que el juego se realizará a las 4 de la tarde tendrá cobertura de lo que es este importante compromiso de donde ambos clubes tienen 11 puntos y van por la pelea del primer lugar en un grupo c que es el denominado de la muerte en la liga de ascenso de honduras en donde platense que aparece en pantalla calentando va por el título del torneo de clausura y buscando su ascenso nuevamente a la primera división y el equipo lone fc que tiene cuatro años en la primera división que honduras quiere pertenecer a la liga de privilegio gracias por la cobertura por estar pendientes del trabajo que realizó para informarles en mi red del youtube les mantendré informados a todos a nombre de un servidor américo navarrete gracias y continuaré informándoles